Saludos a todos, bienvenidos a mi canal, hoy tengo para ustedes un pack de programas Este pack tiene un peso de 1GB prácticamente Ahora amolo Que tiene este pack de programas Tiene programas muy útiles para estos tiempos de pandemia Que son los chat y los videollamadas Y también tiene otra categoría que es la relacionada con la gestión de proyectos Y programas útiles para ofimática Recuerden que todos estos pack de programas ITEUS que están en este canal Son exclusivos de este canal, no los van a encontrar en ninguna otra parte de internet En ninguna otra página web En internet no se consiguen Solamente en este canal Que se hace básicamente cuando se crean estos programas Se utiliza este programa Autoplay Media Studio Para empaquetar los instaladores de toda una serie de programas que se hayan descargado Y al final Crea un programa donde van a ir inmersos Todos los programas con sus instaladores Esto permite ahorrar tiempo Muchas veces si uno quiere descargar todos estos programas Permite ahorrar tiempo de descarga de uno por uno Ya tienen todo en un solo programa Listo para instalación Aquí tenemos el chat de videollamadas Chat de videollamadas Tenemos el Viber, el ICQ, el WeChat, Discord, Line, Zoom y Canfrog Muchos habrán probado ya el Viber y el Line Otros ya lo habrán desinstalado Otros se habrán quedado con el Otro programa Que cada vez se difunde más Que cada vez es más conocido Y más gente lo usa Es el WeChat Es un chat chino El Discord Es un programa que originalmente se creó para comunidades gamer O sea el tema era de comunidades gamer Pero hoy en día hay muchos más temas El Zoom pues Es prácticamente el programa más usado Uno de los más usados para videollamadas Y el Canfrog pues menos conocido Vamos a instalar el Discord Este programa Permite crear Servidores Con temas específicos O sea no solo se limita A estar en un chat ya creado Sino que permite crear Servidores con temas específicos Aquí yo estuve En este grupo Llamado GamersRD Y aquí hay Añadir un servidor Le pueden dar click ahí Y se les despliega esta Pantalla Esta ventana Crea un servidor Tu servidor es donde te reúnes con tus amigos Crea el tuyo y empieza a hablar Te dan la opción de crear una plantilla Comienza con una plantilla Esta juegos La plantilla de amigos Grupos de estudio Artistas y criadores Clubes Comunidad local Ya tienes una invitación Únete a un servidor Aquí tenemos Lo que son los Participantes De este chat De GamersRD Bueno Aquí en la categoría de gestión de proyectos Tenemos FreeMind Este FreeMind Organiza conocimiento En forma de mapas conceptuales El Gantt Project Organiza proyectos A gran escala El Scribus Alternativa a InDesign O Publisher El Ciro Permite eliminar archivos De forma segura Una vez Se eliminan archivos Con este programa No hay forma de recuperarlos Ni siquiera con programas Especializados en recuperación El Scribus Impresos Captura de pantalla Y video En HD Entonces vamos a instalar FreeMind Esta es la versión 1.01 Es la última versión Recuerden que Todos estos programas Yo consigo La última versión Posible La versión actual Bueno Bienvenidos A la asistente Instalación de FreeMind Siguiente Acepto El acuerdo ¿Qué podemos hacer Con este programa? Este programa Es muy útil A la hora que se quiera Crear un proyecto Y no se tenga claridad O en las ideas De cómo se va a hacer Entonces Este programa Permite estructurar Más fácilmente Un proyecto Para realizar Ya De forma más detallada Permite estructurarlo A organizar las ideas Para hacer un buen proyecto Recuerden que Algo importante En la realización De un proyecto Es crear Una buena estructura ¿No? Para que sea Entendible Y para que muchas veces Al presentar un proyecto Una buena estructura Una buena estructura Puede ser también Determinante Para que un proyecto Sea aceptado De pronto Por alguna empresa Que vaya a financiar Dicho proyecto Crear un icono En el escritorio Crear un icono De inicio rápido Bueno Esto está por defecto Le damos siguiente Le damos instalar Siguiente aquí Aquí le Marcamos Launch Free Mind Para iniciarlo Ya está iniciando Aquí ¿Qué tenemos? Aquí tenemos Un ejemplo De De un proyecto Que estaba realizando Pero esto mismo Vamos a realizarlo ¿No? Vamos a hacer uno nuevo Con este mismo ejemplo Entonces vamos aquí Archivo Nuevo Aquí este es Esta es la idea principal El nuevo mapa Esta va a ser la idea principal Vamos a hacer un ejemplo Vamos a poner aquí Siembra En Parque Farallones Los Farallones De Cali Es una reserva Natural Que tenemos aquí Alrededor de la ciudad Entonces Aquí ya tenemos El tema principal Aquí en iconos Podemos poner Si queremos Este bombillito No Esta es la idea principal Vamos a empezar A estructurar Este tema Ustedes saben Que pues Todos los temas Tienen Temas adicionales Todos los proyectos Tienen una idea Pero Tienen un desarrollo Tienen un Una parte teórica Una parte práctica ¿No? Generalmente los proyectos Tienen sus Sus componentes Entonces vamos a Aquí Nuevo Nuevo nodo hijo Vamos a poner aquí Componente teórico Vamos a poner otro Nuevo nodo hijo Y un componente Práctico Aquí siempre Que pueden hacer No les gustó De pronto Con línea aquí Con ramificación Entonces Se pueden ir aquí A formato Y Le dan burbuja Allí ya tienen La burbuja Nuevamente aquí Formato Y aquí le dan Burbuja Entonces aquí En el componente teórico Pueden estructurar esto Nuevamente Nuevo nodo fijo Podemos poner aquí Historia Aquí mismo Nuevo nodo fijo Importancia Aquí Nuevo nodo fijo Siembra Aquí Aquí En historia Podemos poner Nuevo nodo fijo Localización Aquí Nuevo nodo fijo En la historia Como parque natural Entonces Como pueden ver Es algo muy Muy fácil De realizar Muy intuitivo Importancia Cuidado del medio Aquí Aquí pueden poner También Nuevo nodo Biodiversidad Y aquí Hacen un tercer Nodo Como centro Turístico Bueno Quien siembra Pueden poner Nuevo nodo Antecedentes Que otras siembras Han habido Allí En componente Práctico Podrían Poner Algo muy Importante ¿No? Que es La Metodología Bueno Esto es un ejemplo De Pues Para que vean Como es de fácil Hacer Trabajar En este programa Y pueden estructurar Mejor las ideas De algún proyecto Que ustedes quieran Realizar Aquí le dan Archivo Guardar Y se va a desplegar Aquí El título Que le van a poner Al programa Un ratito Listo Como ya lo había Hecho La siembra Entonces pongamos Siembra En Parque Farallones De Cali Dos Para que no Sobreescriba Le damos Guardar Listo Cuando ustedes Quieran Nuevamente Abrir El programa Se van aquí A Free Mind La mariposa Y Les abre Automáticamente El último Proyecto Que hayan hecho ¿No? El último Proyecto Y aquí En abril Están los proyectos Que ustedes han hecho Tengo una esperita Aquí tenemos Aquí están Estos tres últimos Proyecto Guardianes de Río Proyecto Siembra Farallones Y siembra En Parque Farallones De Cali Dos ¿No? Entonces Allí está Para que Si les interesa Lo puedan descargar Tenemos el Grand Project Como les decía Le escribo Le escribo Le escribo Le escribo Preso Aquí ustedes Tienen también Esto Aquí le pueden dar Click Para cerrar El programa ¿No? Voy a seguir En mis posteriores De uso Pads Voy a seguir Incluyendo Este Este botón De apagado Que es salirse Del programa Aquí tenemos También Otros programas El Docu Freezer Convierte documentos De Office A PDF Y archivos De imagen El Cali Code Pack Si ustedes Tienen problemas De pronto Con Con la reproducción De algún video O de algún audio Entonces pueden instalar Este pack De programas De Codex ¿No? Y allí ya podrán Reproducirlo Y el Rocket Doc Es un programa Que ya tiene sus añitos Pero que Es muy estético Muy bonito Es una Es una Es una Aplicación Que crea Iconos dinámicos De tarea ¿No? Barra de tareas Personalizadas Similares A la de Mac OS Instalimos el 0 Aquí está Por defecto Desde Icon Start Menu Click Launch Icon Next Instalemos Lancemos el 0 Finalice Salgamos de esta página Esta es la página De Del creador Del programa Aquí lo tenemos ¿No? Aquí tenemos La interfaz Del programa Entonces drag and drop Entonces Arrastre el archivo Jálelo Hasta aquí Y él Pues hará La eliminación Del archivo Drag and drop Archivos Que usted desea Eliminar Entonces Arrastre Los archivos Hasta aquí Que usted desea Eliminar Y clic en Delete Para eliminar El archivo Dice que Es una eliminación Segura Que esta Que esta acción No No se puede Pueda Regresar O sea Que una vez Se eliminan Los archivos Por este medio Por este programa Ya no se pueden Recuperar Luego Entonces Hay que tomar Muy en cuenta Hay que estar Muy seguro De que se va a hacer Esa acción De eliminar Archivos Porque ya después No es posible Recuperarlos Bueno Me gustaría Opiniones Sobre Este programa Para que comenten Y no olviden Suscribirse Nos vemos En un próximo Video Más adelante Pues tenemos Videos relacionados Con Análisis De hardware Y con Algunas Con el apartado De la parte técnica ¿No? Entonces Nos vemos En un próximo Video